Hola, hoy en este vídeo vamos a realizar un dibujo muy sencillito y fácil, que consiste en dibujar un avión muy simple. Empezaríamos dibujando el ala de este lado. Empezaríamos así y volveríamos al mismo punto ahí. Dibujaríamos la forma del avión. Vendríamos así, subiríamos hasta aquí y dibujaríamos la cola. Así. Dibujamos una de estas partes y otra en el otro lado. Terminamos de dibujar la forma del avión y el otro ala, que estaría a la misma altura. Así. Daría así y hasta aquí. Le dibujamos, por ejemplo, un par de motores en cada ala. Por ejemplo, uno por aquí y otro por aquí. Así. Y en el otro ala igual. Por aquí. Dibujaríamos uno. Y nos faltaría solo por hacerle las ventanas. Dibujaríamos esta parte aquí. Esta aquí. Y muchas ventanas hasta el final del avión. Así. Y así de sencillito. Sería dibujar un avión muy simple y chulo. Espero que os haya gustado este dibujo. Que sea muy fácil hacerle. Y nos veríamos en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!